La pregunta que le hicimos a la gente, si creen que... ¿Tú quién crees? Tires y Rayados aún tienen posibilidades de calificar. Yo voy a decir obviamente quién, pero ¿tú quién crees? Venga. Yo hoy creo que... Ahorita, hoy, hoy. Yo hoy, y en base a lo que vi el viernes, me iría por Rayados. Yo creo que hoy Rayados tiene más... No, y ¿sabes qué? Por eso le va al necán. No, 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 Rudy, aquí hay un argumento importante. Ya vas a empezar tú también, Rayados. No, no, Rudy, y es cuestión de que veas el calendario. Ve el calendario de juegos de los dos. Ve el calendario de juegos de los dos. Está mucho más simple hoy ya el de Monterrey que el de Tigres. Por los equipos que van a enfrentar. Sí, por los equipos que van a enfrentar. Entonces me parece que yo creo que Monterrey pudiera ser... Pónganme al Barcelona. Pero hay que aprovechar esos equipos, ¿verdad? Porque estaría malísimo que la verdad. Ah, no, tienes que jugarlo. Contra un Pumas que nos vayan... Así como también pensábamos que Monterrey no iba a sacar un buen resultado contra Morelia como superior y lo sacó, ¿te puede pasar al revés? Enfrentas al torno de la liga, que no está tan lejos de ti, va a aportar como dos abajo. Y de repente te saca un susto, ¿no? Entonces, la realidad es que hablando por calendario, creo que a Monterrey le queda todavía mejor el calendario que a Tigres. Esperemos que así sea. Ahora, Tigres no está tan lejos del nivel que debe mostrar, ¿eh? Y tiene un recurso importante. Los que juegan a la Copa merecen más oportunidad, creo yo. Nacho, pareces vieja, güey. ¿Por qué? ¿Quién califica, Tigres o Rayados? Ya te dije que Rayados es del principio. Dijo Rayados, nada más que estás mucho argumento. No, pero lo único que te digo es, yo no descartaría Tigres. Digo yo, la verdad, yo espero que los dos se metan. Bueno, yo digo que califica Tigres. Ah, ahí se subió. ¿Qué dijo la raza de esto? ¿Quién califica a estas alturas del torneo? Venga. La va a firmar, la va a firmar, la va a firmar, la va a firmar, la firmó. Rayados. ¿Por qué? Se ve que anda mal al lado ya con el profe Cruz, pues anda más chido que antes. Y pues como se teó ya no estaba haciendo de entrenar nada, ya. Ya con el profe ya cambiaron las cosas. Y al final, quedó con el remate, gol. Gol. Tigres, conocían los mejores valores. Me sorprendió la actitud de los Rayados en Morelia, porque no nos esperábamos. Y pues yo lo vi un poquito más fuerte a Rayados, no porque le vaya al Monterrey, pero a como van las cosas, Monterrey va en la centro. ¡Ganilinho! ¡Gol! ¡Gol! Yo digo que a los Tigres, porque pues juegan mejor que Monterrey. Igual y puede llegar Tigres por ahí, pero Rayados va a estar. Ojalá le den el levantón, pero yo digo que puede ser Tigres, puede ser. Rayados, tenemos mucha confianza que siga como está jugando, como ganó este partido que pasó. Rayados. ¿Por qué? Yo creo que trae más equipo. Ah, Tigres y yo tengo fe que va a llegar. Los Rayados. ¿Y en los Rayados? Sí. Pues es el mejor equipo. Hoy Tigres, pero a como juega ahorita es el Monterrey. ¿Por qué? Porque se está viendo mejor. Monterrey. Pues sinceramente tiene más camino Tigres. Pues los Tigres. Le voy a los Tigres desde niño. No, pues ninguno de los dos. No trae en juego. ¿Quiere hacer una Línea? No, pues si acaso el que se ve más o menos es el Rayados, que anda levantando apenas, pero pues ya le queda poco tiempo. ¡Venga! Ahí lo último le valía queso, ¿eh? ¿Qué? ¿Quién calificara? ¿No le interesaba o qué? No le interesaba. Porque soy Tigres desde niño. No, ese fue el penúltimo. Tigres, ¿por qué? Porque soy Tigres desde niño. O sea... ¿Tigres? ¿Le voy al teatrífico campesino? O sea, ni quien juega, pero posee el Tigre. O sea, a ese equipo le voy. Esas son el tipo de respuestas que dices, pero dame un argumento, ¿no? Porque le voy desde niño. No, a mí me gustan las respuestas que por ejemplo... No más, porque le voy. Que reconozcan, o así como yo lo he hecho, que reconozcan el trabajo del equipo rival, ¿no? Por ejemplo, el señor de que, oye, bueno, yo soy Tigres, pero reconozco que hoy que está jugando más. Mira, ¿sabes que el profe Cruz ya sumó más puntos en menos partidos que Buse en más partidos y con un equipo completo sin lesionados y con Pavón el otro en esta temporada? Sí, sí, sí. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Estás orientando a Buse ahora que está en la selección? No, 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 muy bien por ti, Lacho. Así es Lacho. Muy bien, muy bien por Víctor. Ahora que vamos a Víctor de motivar a la selección. Pero los números ahí están, los números no mienten.